Hola a todos, ¿estamos realmente salvando el océano cuando compramos productos hechos con plástico reciclado del océano? De hecho, el reciclaje es una tendencia muy actual. Las empresas dicen que están convirtiendo los plásticos de los océanos en ropa, zapatos y otros accesorios útiles. ¿Pero funciona realmente? En contra de lo que se intenta hacer creer, el reciclaje de plásticos oceánicos es un proceso complicado que requiere tiempo y dinero. En este video que te ofrece A-Tech, verás si el reciclaje de residuos marinos es una realidad o un espejismo. ¡Permanece atento, te lo contaremos todo! Muchos se preguntan si el reciclaje de los plásticos de los océanos es realmente factible o si se trata de otra táctica de marketing de las empresas. Cada año se generan en el mundo unos 300 millones de toneladas de residuos plásticos. Hasta la fecha, solo se recicla el 9% de los productos plásticos y se recupera el 14%. Las empresas se han dado cuenta que los clientes están cada vez más preocupados por la contaminación del plástico marino. En las estanterías de las tiendas, los productos reciclados están por todas partes porque es mejor vender un producto con una imagen verde. Pero, ¿son realmente estos productos fabricados con residuos marinos reciclados? El reciclaje de plásticos es el proceso de creación de nuevos productos a partir de los residuos que tienen un efecto negativo en el medio ambiente. En las últimas décadas, algunas empresas se han esforzado por aumentar la proporción de plástico oceánico reciclado en sus envases. Entre los nuevos objetivos de Coca-Cola está su ambición de aumentar el contenido reciclado o renovable de sus botellas de plástico del 50 al 100%. En 2019, Coca-Cola anunció su éxito de la producción de 300 muestras de nuevas botellas hechas con un 25% de plástico marino, que fueron recuperadas del mar Mediterráneo y de las playas. Adidas, miembro fundador de Parley for the Oceans, lanzó una nueva línea en 2019. Ocean Ultra Boost Sneaker 11 millones de pares de zapatos fueron fabricados con residuos de plástico encontrados en los océanos. Estos tentadores anuncios nos hacen creer que cada zapato que compramos o cada vez que consumimos una Coca-Cola, estamos haciendo una pequeña contribución a la protección de los océanos. Todos estos anuncios para consensizar a la gente solo animan a consumir estos productos. Pero si nos ponemos a pensar, ¿habrá una verdadera recolección de plásticos en el océano? Según el Servicio Nacional de Océanos, la mayor parte de la contaminación marina procede de la Tierra. Cada año, unos 8 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos, lo que supone el 80% de la basura marina. En el 2050, nos enfrentaríamos a un futuro marino en el que habrá más plástico que peces. Lo cierto es que una vez que el plástico llega al océano, no es fácil sacarlo. De los 200 millones de toneladas de plástico que acaban en los océanos, solo el 0.6, es decir, un millón de toneladas, llega a la superficie. El plástico que faltaba se habría hundido y descompuesto en micropartículas. Se despliegan barcos, pero la mayoría de ellos solo puede recuperar un máximo de 2 toneladas de plástico en un día. Además, es muy caro. Limpiar los océanos es, sobre todo, mucha inversión para poco resultado. Otro punto importante que hay que recordar es que el océano no solo está formado por agua, por lo que al intentar capturar el plástico, también debemos asegurarnos de no destruir las vidas de alrededor. Una vez que se retira el plástico del océano, hay decenas de tipos de plástico que hay que clasificar. Hay que separar y cortar el plástico que se requiere eliminar del lote y eso no es algo fácil de hacer. El plástico que proviene de los océanos se ha degradado por la sal y la luz solar, lo que hace que pierda su calidad original. El segundo paso es deshacerse de la suciedad. Si el plástico contiene más de un 5% de suciedad, el reciclador puede negarse a utilizarlo. Incluso una pequeña cantidad de arena, algas o conchas puede hacer que el plástico no sea reciclable. Durante la limpieza industrial, siempre se puede encontrar arena a nivel microscópico. Esto explica la presencia de plásticos oceánicos y otros materiales reciclados en los productos, pero a menudo, el plástico del océano es solo una pequeña parte. Sin embargo, los anuncios publicitarios dan a entender que los productos están hechos al 100% de residuos marinos. Consideremos el caso de Econil, que es una fábrica de nylon reciclable y reciclada. Econil comercializa su hilo como fabricado únicamente con residuos marinos, como las redes de pesca desechadas, conocidas como artes fantasma. Según la científica Andrea Stolte, no hay literalmente ningún engranaje fantasma en estos productos, y si lo hubiera, sería menos del 1% o menos del 1 por mil. En contacto con Econil, en un correo electrónico, la empresa dice que el plástico de los océanos es solo una pequeña fracción de su hilo. Los productos que sí contienen plástico oceánico suelen estar hechos a mano. Sin embargo, los productos que no contienen plástico oceánico, que se fabrican industrialmente, tienen aproximadamente el mismo precio que los que están realmente hechos de plástico oceánico. Esto solo demuestra que se utiliza muy poco plástico oceánico reciclado para crear sus productos, o que el plástico utilizado no procede del océano. Según Rafi Sheer, distribuidor internacional de Oceanbound Plastic, en la actualidad, a gran escala no existe el plástico oceánico reciclado. El término plástico en el océano se utiliza ahora para referirse a las toneladas de plástico que se encuentran a menos de 50 kilómetros de la costa y que probablemente podría acabar con el océano. Solo se aplica a los países que gestionan mal sus residuos. Es mucho más fácil de recoger y procesar que el plástico que ha estado en el océano, así que cuesta mucho menos. Veamos el precio de los plásticos por tonelada. El plástico virgen cuesta 762 euros, mientras que el plástico reciclado cuesta 870 euros y el plástico oceánico 920 euros. A partir de los precios de los diferentes plásticos, podemos ver que los costes de producción serían significativamente más altos, sin utilizar el verdadero plástico del océano. No es necesario que las marcas vayan más allá de su marketing para lo que puede ser una historia tan poderosa de limpieza y apoyo a las comunidades costeras. Al igual que las grandes empresas, incluso las pequeñas tienen dificultades para demostrar la procedencia del plástico utilizado en sus productos. ¿Por qué afirmar que los plásticos provienen del océano si no es así? Gottbach, un fabricante alemán de mochilas, afirma que sus productos están creados con plástico real del océano. Para garantizar su fiabilidad, utilizan una red de pescadores y mujeres que recogen el plástico del océano. Pero como todavía no han certificado esta etapa de producción, no podemos decir si es realmente plástico del océano. Por otro lado, lo que sí sabemos es que el reciclaje solo funciona como último recurso. Utilizar el plástico de los océanos o el que se encuentra en ellos, en lugar del plástico virgen, es una victoria para el medio ambiente. Ciertamente, no es tan grande como algunas empresas quieren hacernos creer. Aunque es posible que el reciclaje sea parte de la solución, no existe una bala de plata para resolver el problema de los residuos plásticos marinos, ni para aumentar la capacidad de reciclaje mundial. Como puedes ver, el plástico reciclado del océano es a menudo una mentira. Y mucho mejor que reciclar, es reducir la cantidad de plástico producido. Gracias por ver este video hasta el final. Si te ha gustado, dale a me gusta. Comparte el video y déjanos un comentario para saber qué piensas sobre el tema. Si no te has suscrito al canal, no olvides hacerlo y activar la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Como siempre, fue un placer y hasta pronto.